de la Corte Suprema de Justicia Claudia Macelli, Ana Guzmán y el señor Walter Vázquez hace algunos minutos se retiraba la señora Judit Alvarado López debido a que le faltaban documentos están siendo solicitados 20 documentos en totalidad y el personal que nosotros logramos ubicar ahorita en la pantalla de TN23 ellos tienen ya a la mano también la documentación que se están solicitando las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y lo revisan el expediente que están presentando las personas al momento que les hace falta algún documento les indican cuáles y si tienen la duda dónde conseguirlo pues también les indican dónde deben apersonarse para poder obtener este documento que les hace falta importante mencionar que la señora Judit Alvarado López pues se presentó ayer, le hacía falta un documento ella indicaba de que pues ya no había tiempo para poderlo presentar porque el tiempo de expedientes vencía ayer sin embargo pues las autoridades de Corte Suprema de Justicia logran determinar de que varios aspirantes o interesados pues tuvieron el problema de que para poder reunir la papelería no pudieron hacerlo porque algunas instituciones cerraron durante el 2016 para las fiestas de Navidad y Año Nuevo por lo cual pues se otorga una prórroga de algunos días la cual vence el próximo lunes 9 a las 3.30 minutos para que las personas pues puedan dirigirse a las diferentes instituciones pedir el documento, obtenerlo, reunir la papelería tiene cierto orden la papelería poderla presentar en esta mesa ubicada en el lobby de la CSJ pues poder participar como podemos observar en una de las pantallas ubicadas en este lugar está la información de cuántos expedientes han ingresado han sido aceptados, es un total de tres expedientes y también tienen ellos lo que es una numeración del tiempo que queda para poder continuar recibiendo esa papelería que es de cuatro días y con cuatro horas de esta forma es como está avanzando el tema de la recepción de expedientes para poder elegir al tema del titular y el suplente de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Carrera Judicial también se nos ha proporcionado del Departamento de Comunicación del Organismo Judicial un cronograma que ya elaboraron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia en el cual se logra establecer que la revisión preliminar de los expedientes será el 10 y 11 de este mes asimismo se estará publicando el listado de aquellas personas rechazadas el 12 de enero y tendrán una audiencia para la presentación de pruebas de descargo los candidatos rechazados el 13 y 16 además también habrá una fecha para la resolución de prueba de descargo de candidatos rechazados el 17 y de esta forma es como se van teniendo varios días para poder realizar este trámite debido a que son varios los requisitos que están solicitando las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y como fecha para finalizar este proceso sería el 15 de febrero con la remisión y la publicación de los nombres del representante titular y suplente de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Carrera Judicial también se estarán realizando algunas evaluaciones y algunas entrevistas ante los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder conocer la carrera de estas personas a qué se dedican si se manejan en el ramo civil en el ramo penal en el ramo laboral en el ramo de la niñez y también el tema de cuál ha sido su carrera judicial en estos tiempos para poder tomarlo en cuenta y en la ponderación que estarán haciendo en su momento las autoridades y de esa cuenta pues poder elegir a estas dos personas de momento tres expedientes recibidos dos mujeres un hombre el hombre importante agregar que él fue quien defendió en su momento en el juicio de la ex jueza Giselle Reynoso pero están en su derecho de presentar la papelería siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de ley y hasta el momento les reitero tres expedientes recibidos para este tercer día de recepción de la papelería en la información Adelante Estudios ¡Gracias! ¡Gracias!